Bueno, ha sido un partido de un club vivo, ¿no? Hemos tenido plan montaña rusa, hemos salido bien, el primer tiempo hemos estado igualados frente a un equipazo, no vamos a descubrir si Navarra es un equipo que tiene muchísimos ingredientes para hacer lo que ha hecho. Hemos estado igualados al descanso y hemos pagado los errores del tercer cuarto, hemos estado muy precipitados, no hemos terminado de encontrar nuestra defensa y ellos han sido capaces de hacer un parcial muy bueno. Bueno, no obstante, hemos seguido remando y en el último cuarto le hemos dado vuelta al partido y bueno, ahí Navarra se ha agarrado un poco al salvador de Navarra hoy, que ha sido William Lamonte, que los ha salvado de una derrota que parecía clara. Va a ser que estaba tan lejos o tan cerca de ganar, que se ha ganado unos años, ¿no? Bueno, eso ya no tiene remedio, es decir, el resultado es el que, dos puntos abajo y bueno, lo hemos tenido muy perdido, con sensaciones de estar muy perdidos en la pista, no encontrar ese quinteto que nos hiciera, que nos diera estabilidad defensiva y sin estabilidad defensiva no jugábamos bien en ataque. Cuando llegó, llegó con dos hombres pequeños en el perímetro y a ellos pues hoy la veteranía y ya digo, y William Lamonte se ha echado el equipo a las espaldas, se ha jugado tres vagones decisivos con jugadores saltándole y con dos antegones tableros y han entrado y ha podido conseguir la historia para su equipo que hoy lo tenía complicado, se le había puesto muy puesta arriba a Navarra. Vemos el vaso medio lleno, ¿no? Porque ha habido suma de sensaciones, es verdad que ha habido, como tú dices, esa montaña rusa, pero hay que hacer con lo positivo, ¿no? Bueno, claro, no nos queda más remedio, es decir, nosotros tenemos que ir sumando para restar ya, siempre hay tiempo, ¿no? Nosotros tenemos que sumar, hoy nos quedamos con la sensación de haber jugado frente a un gran equipo, que eso no lo vamos a inventar nosotros, pero creo que hoy Navarra tuvo que trabajar mucho para conseguir la victoria y luego tener un poco de suerte y calidad en los últimos minutos porque el día estaba duro y tenía grandes opciones de ganar. Bueno, estas cosas nos van a pasar, somos un club debutante y eso pues se pagará, eso tiene un canon y ese canon lo vamos a pagar en este inicio de liga sin ninguna duda, ¿no? Pero en líneas generales satisfecho por lo que hemos hecho bien. A mi pregunta que le ha hecho a Miki, ha dicho Xavi que con este público vais a perder muy pocos partidos, una afición de Diego otra vez, ¿no? Bueno, la afición es espectacular, no vamos a descubrir nada, es que es increíble, nosotros trabajamos pero no es lo mismo trabajar sin que le den alas a este apoyo incondicional que el equipo está encontrando. Creo que somos un buen matrimonio y que si las cosas no nos van, pues como pensamos que estamos trabajando y nos pueden ir, pues vamos a intentar darle muchas satisfacciones esta temporada. Muchas gracias.